¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí por todas sus canciones? Ya me puse a pensar y no alcanzo a cubrir tan lindas intenciones He ganado dinero para comprar un mundo más bonito que el nuestro Pero todo lo aviento porque quiero morirme como muere mi pueblo Yo no quiero saber que se siente tener millones y millones Si pudiera con qué compraría para mí otros dos corazones Para hacerlos vibrar y llenar otra vez sus almas de ilusiones Y poderles pagar que me quieran a mí por todas sus canciones Gracias como decía mi compadre José Alfredo Jiménez Muchísimas gracias Qué lástima que él no esté aquí Pero el espíritu está Gracias compadre por dejarnos tu obra Gracias por acompañarnos Gracias por este 1994 Muchas felicidades Feliz Navidad y feliz año nuevo 1995 para todos Para poderles pagar Que me quieran a mí Por todas sus canciones Feliz Navidad y feliz año nuevo Gracias por ver el video